En este momento tenemos a nuestro selectivo intentando dejar atrás la resistencia que presenta los 2.805 puntos, el gap bajista del pasado 9 de diciembre. Este nivel de precios se le ha atragantado al IBEX 35 en las últimas sesiones y, quién sabe, quizás hoy termine de cerrar el hueco o, lo que es lo mismo, anularlo. Por encima de este nivel, la siguiente zona de resistencia la encontramos en los máximos de diciembre, en los 10.928, y por encima los máximos de septiembre, en los 11.191 puntos, y luego los máximos de 2014, en los 11.250. A ver qué nos da para el cierre de la sesión, pero el hecho de que ayer el precio rellenara el hueco alcista del viernes y desde ahí comenzara a recuperar posiciones con claridad es una señal de fortaleza a tener en cuenta.